6 mil millones de personas habitan en este planeta, 6 mil millones de personas dependen de la abundancia de sus recursos naturales, pero, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Cuál será el legado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Rainforest Alliance, Alianza para Bosques, trabaja para lograr un legado responsable, un futuro sostenible, uno donde la tierra, el agua y la vida silvestre estén protegidos, donde los trabajadores, sus familias y el comercio prosperen. La Rainforest Alliance trabaja en más de 50 países para conservar biodiversidad y proporcionar viviendas sustentables en farmacias, operaciones de flores y turismo. We work with buyers and with producers to ensure that land use practices are sustainable and we also work with consumers to educate them about buying sustainable products. Rainforest Alliance se fundó en 1987. A través de su enfoque pionero, las fuerzas del mercado son usadas para proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores locales y sus familias. Por medio de alianzas con científicos, empresarios, comunidades y grupos sin fines de lucro, Rainforest Alliance diseña estrategias para ayudar a compañías forestales, fincas y empresas de turismo a ser más ambiental y socialmente responsables. Los que cumplen con el reto en el campo agrícola o forestal califican para recibir el sello de aprobación. Hoy en día, madera proveniente de más de 40 millones de hectáreas de tierra es cosechada de manera responsable. Se han elevado las normas de producción para una creciente variedad de los cultivos más esenciales y de mayor presencia en el mundo. Más del 15% del banano en el mundo crece en fincas certificadas y los productores de café, el segundo producto con más comercio del mundo, dan la bienvenida a los programas de certificación como clave de un futuro sostenible y exitoso. En 2002, he exported about 2,000 bags of certified coffee. Last year, 2006, we exported about 60,000 bags of certified Rainforest Alliance coffee. Consumers understand that if a coffee has a Rainforest Alliance certificate, it has behind it agricultural practices, environmental practices, social practices that are special, that meet a higher standard. Consumers can have the confidence that if they buy a Rainforest Alliance certified product, they can track back to the farm and that farm is indeed a sustainable farm. Esta es una operación global en las fincas y en los bosques, entre corporaciones y el público, y en la industria de los viajes y dentro de los hábitats silvestres. Rainforest Alliance trabaja para asegurar que nuestros hijos hereden un planeta protegido, un planeta saludable, un planeta sostenible.